Inauguró anoche esta Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, país invitado Chile, poeta a destacar Gabriela Mistral, y por supuesto desde Uruguay tenemos a Aida Vitale, que además este año cumple 100 años, así que es un lujo absoluto que esté aquí en la feria. Que bueno, que tenemos de todo para contarles, bueno, por acá pasan más de un millón de personas en las tres semanas que dura, hay dos mil actividades, o sea, imagínense todo lo que hay para hacer y para contar, pero ahora vamos a conversar con Martín Coan, que él es escritor y además es el responsable que dio el discurso inaugural ayer, fue el responsable de hablar, fue un extenso discurso, pero tiene un porqué, y bueno, vamos a conversar un poco con Martín acerca de eso, de por dónde él quiso ir con este discurso. Martín, un placer, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantadísimo. ¿Por dónde quise ir? Quise ir por el lado de la lectura, por el lado de los lectores. Las ferias suelen orientarse muy fuertemente a la exposición de escritores, al desfile de escritores, a la contemplación de escritores, y no veo ninguna objeción para hacer a eso, excepto agregar la inquietud por el lugar de los lectores, incluso de los lectores que los escritores se supone que somos, y que por lo tanto llevaría a poner en juego más que nuestros propios textos y más que nuestras propias referencias de hablar uno mismo sobre uno mismo, poner en juego los textos de los otros, lo que leemos y no solamente lo que escribimos, y procuré reflexionar también sobre las condiciones actuales para la lectura, es decir, para la concentración, esa escena de apartarse un poquito, de desconectarse un poquito para poder ponerse a leer, y hoy en día me parece que por las condiciones en las que nos encontramos se nos vuelve cada vez más difícil encontrar ese tiempo disponible de relativa calma para poder concentrarnos y prestar atención, y de alguna manera, si ustedes quieren, si no es exagerado decirlo así, performática, pensé también un discurso que requiriera atención, dura casi una hora, vamos a tener que prestar atención. Ahora, es curioso, me quedo pensando mientras te escucho, que estamos en una época, quizás siempre fue así, pero estamos en una época donde la gente, mucha gente no tolera cómo estar sola, esa necesidad de estar en comunicación permanente, pero sin embargo, solamente un libro es capaz de transportarte a cualquier lado y no estar solo, y sin embargo, a la gente le cuesta mucho sentarse y concentrarse a leer, entonces ahí se da como una paradoja. Mira, cada uno encuentra sus formas, cada uno encuentra sus escenas, no hay una receta, no hay un único modelo, porque cada uno tiene su forma de ser, porque así como dije lo anterior, si tuviese que responder mis propias escenas, a mí estar solo y en silencio también me angustia un poco, y encontré como escena ideal, escenario ideal para mis hábitos de lectura, los cafés de Buenos Aires, en Montevideo tengo los míos también, cuando me toca ir, cuando puedo ir a Montevideo, porque resuelve este dilema, en mi caso, cada uno encontrará su solución, si es que tiene un problema, porque la mesa de café es el lugar donde estás al mismo tiempo solo y con otros, no tenés esa sensación de desolación, de si estás realmente separado de los demás, pero tampoco estás con esos demás que están ahí para interrumpirte, para interferir, para no dejarte leer la lectura en una mesa de café, para mí es la escena perfecta, estás con otros y solo al mismo tiempo. Excelente Martín, me gustaría antes de despedirte también, que nos hables, lamentablemente este año no presentás tu libro acá, porque ya fue presentado, ¿verdad? Pero recién hacía una nota para el especial y hablábamos de ese libro, que a mí me parece maravilloso, que tiene que ver, bueno, tiene la palabra hola, tiene la palabra requiem, tiene la palabra teléfono, si combinamos esas tres palabras ya dice mucho. Dice, me parece, un estado de cosas sobre esta cuestión que nos interesa tanto, la relación entre tecnologías y experiencias, la relación entre tecnologías y vínculos personales, porque cuando el teléfono aparece, allá lejos en el tiempo, junto con el teléfono aparece un modo específico de hablar, que no existía hasta ese momento, una escena de intimidad y un modo de vínculo, que es la posibilidad de tener la voz del otro muy cerca y al mismo tiempo que no haya mirada, tener una combinación de cercanía y de lejanía, hasta ese momento o hablabas cerca, como estamos nosotros ahora, o estabas lejos y te escribías, combinar un componente de lejanía con un componente de cercanía, que la voz sonara muy cerca, pero el otro no dejara de estar lejos, es algo que inventa el teléfono, que se inventa con el teléfono, y nos toca en esta época ver cómo el teléfono languidece, por un lado está omnipresente, todos tenemos un teléfono encima todo el tiempo, todos hacemos cosas con el teléfono, excepto casi hablar por teléfono, que es algo que ya casi no hacemos más. Y en ese hola, que significa mucho que era como una especie de pregunta, hola, hola, ¿qué estás preguntando? Era una pregunta, porque también era la pregunta, ¿por quién es? Porque nos enterábamos al atender quién era, esa sorpresa está también casi desalojada, del teléfono y en general, me parece que tenemos, creo que tenemos una tendencia de época, a preservarnos de todo lo inesperado, tratar de que todo esté sabido y preestablecido desde antes, y si bien muchas sorpresas eran desgraciadas, y nos traían una fuerte mortificación, también había, y todavía hay, una forma de la felicidad, que proviene de lo inesperado, alegrarte de algo que no esperabas, y de pronto sucede, y esta neutralización, o esta tendencia a neutralizar, de tal manera que todo se sepa desde antes, dos personas van a conocer, si ya tienen que pautar, hasta dónde van a llegar, o dónde no van a llegar, lo cual los obliga a saberlo desde antes, cuando, ¿cómo podrías saber desde antes qué te va a pasar? ¿qué vas a sentir? ¿qué vas a desear? ¿o no vas a desear? Esta tendencia a establecerlo todo desde antes, para que nada nos sorprenda, en parte nos protege, y en parte, a mi entender, nos frustra, y si volvemos al teléfono, claro, es el momento de atender y encontrarte ahí con quien era, ahora ya sabemos desde antes quién va a estar ahí. Martín, maravilla, felicitaciones por ese libro, muchísimas gracias ahora por tu tiempo, sé que te tenés que ir volando, así que un placer, muchísimas gracias a ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!